¿Sabías que, preocupado por la pérdida de las abejas a lo largo del mundo, Morgan Freeman convirtió su rancho de 50 hectáreas, ubicado en Mississippi, en un refugio de abejas? Contrató a un gran equipo de jardineros y llenó el rancho de tréboles y flores. Consiguió 26 colmenas y se convirtió en apicultor. Se ha propuesto salvarlas de su extinción.